Pude emprender mi carrera como profesional y como solista y así pude despegar Se llama Dime si regresarás que yo lo compuse para una chica conocida, Nicole Pilman pero por X motivos que no aceptaron la canción de su producción no me amilané, así que agarré la canción y la introduje al Festival de Claro y se quedó seleccionada como finalista, me llamaron, la interpreté y gané Ya son varias madrugadas Se me escapa el sueño Tu nombre golpea a mis pensamientos No estás lejos de aquí Preferiste aventuras Sé que aún tienes dudas de seguir con él Porque aún me deseas En ti Si estás pensando en volver Hazlo ya Que aquí te voy a esperar La categoría de canción comprendía de boleros, de balada, de trova y de soul Y bueno, los tres finalistas que quedamos hicimos balada Y la canción que ganó fue una balada Ya son varias madrugadas Se me escapa el sueño Tu nombre golpea a mis pensamientos No estás lejos de aquí Preferiste aventuras Sé que aún tienes dudas de seguir con él Porque aún me deseas En ti La canción de Inves Aversas habla de distancia Habla de un amor que hubo, un fuego entre dos personas Y le está pidiendo a esta persona que vuelva, que regrese Que él todavía o ella todavía lo ama Y que anhela su regreso Y no voy a cambiar Dime si regresarás Dime de una vez Si regresarás Dime si regresarás Fue una canción de festival Y creo que quedó ahí nomás Porque creo que me siento con la capacidad de hacer otras canciones Y quiero que la gente conozca más de mí De otros temas que yo puedo ofrecer Soy adicto a tu amor Quiero que seas mi enamorada Y darte un beso cada mañana Quiero que seas mi enamorada Tú mi reina dueña de mi amor El disco, sí, lo grabé con Juan Carlos Fernández Un discazo porque yo estaba muy acostumbrado a hacer otro tipo de géneros Como la trova, el balada, el pop rock Pero yo quería hacer algo diferente Algo más fresco Algo que le haga bailar a la gente Y por eso que acudí a Juan Carlos Fernández Para hacer el disco con él Y lancé un EP en noviembre De cuatro canciones De los cuales uno es mío Se llama No Quiero Verte Jamás Y el single que estamos promocionando Es Adicto a tu amor También está El Tiempo Es una canción que a mí me gusta también muchísimo Y está un poquitito de tu amor Hola, ¿qué tal amigos? De Claro TV Soy Arturo Mas Y los invito a ver el videoclip Adicto a tu amor Aquí en Perú 100% Todo comenzó cuando nos vemos Tus ojitos lindos junto a los niños Este sentimiento es como un visión Soy adicto a tu amor Quiero que seas mi enamorada Y darte un beso cada mañana Quiero que seas mi enamorada Tú mi reina dueña de mi amor Todo comenzó cuando nos vemos Tus ojitos lindos junto a los niños Este sentimiento es como un visión Soy adicto a tu amor Quiero que seas mi enamorada Y darte un beso cada mañana Y cada mañana Quiero que seas mi enamorada Tú mi reina dueña de mi amor Quiero que seas mi enamorada Quiero que seas mía Y darte un beso cada mañana Mi niña hermosa Quiero que seas mi enamorada Tú mi reina dueña de mi amor Quiero que seas mi enamorada Hola, hace tiempo que no te voy a dejar de ti Y ahora mismo te veo Y esto es lo que siento Pero no puedo, no puedo comerla ¿Qué me pasa? Estoy hablando loco ¡Loco! ¡Loco! Quiero que seas mi enamorada Y darte un beso cada mañana Y cada mañana Quiero que seas mi enamorada Dime que sí Que yo te haré feliz Adicto a tu amor ingresó Ayer no me llamo Natacha Y estuvo sonando durante toda la serie Y fue un exitazo Ya está sonando ya en las radios Está sonando también en provincia En radios en provincia Y estoy muy contento con el oro de esa canción Porque ha sido una catapulta para mi carrera Preferiste aventuras Sé que aún tienes dudas De seguir con él Porque aún me deseas En ti Si estás pensando en volver Hazlo ya Que aquí te voy a esperar Rápidamente calé con esa canción En Arequipa igual En Pacasmayo Bueno en cada sitio He dejado un club de fans Se está formando Y hay uno que es el oficial Pero hay uno que es por provincia Por departamento Por ciudad Que eso también es bonito Y de verdad Me hace sentir muy bien Quiero que seas mi enamorada Quiero que seas mi enamorada Tú mi reina dueña Y de verdad Y de verdad que me veo muy bien Y este videoclip ya está sonando En el ritmozón latino Ya está circulando ahí Y estoy muy contento Ya la están pidiendo la gente también Bastante Está posteando Veo el Facebook de Ritmozón Y veo mi nombre Y el nombre de la canción Y eso de verdad que Me enorgullece bastante Ahora tenemos Planeado ir a gira A fin de mes Otra vez a Ica Se viene Tacna De ahí posiblemente También voy a estar En Bolivia y Ecuador Bueno los nuevos valores Les diría que estudien Que estudien una carrera Ya sea de música O otra cosa Pero que estudien algo Porque eso es importante Yo estudié música De hecho que ahora La competencia está mucho más grande Ya no es como antes En los noventas O en los ochentas Que era más sencillo Porque había No tanta plaza Para los artistas Pero ahora hay mucho más Así que deben estudiar Y deben esforzarse Esta carrera Es muy difícil A pesar de Todas las circunstancias Que puedan haber Buenas o malas Siempre tienes que echarle Para adelante Y tienes que Que aprender siempre Y echarle muchísimas ganas Sobre todo A esta carrera Y nunca desmayar Con tus sueños Siempre persiguelos